A este PDF 781054, o sea, ponle doble palomita o algo así. Ah, porque se tiene que mencionar el PDF, ¿no? Sí, pero es que un PDF debería servir para todos. Sí, el que más se aproxime a todas las que tiene. Que mejor se aproxime en general, no a una. No, o sea, la última que sería esta. O sea, ya este PDF se aproxima a dos de la otra gráfica y a dos de esta. Entonces, ¿qué índice de Miller le vamos a poner ahí? No sé cómo ser, 222. Pero el del 2.0 es este que estoy viendo. Ahí lo ven ustedes. El 2.22, ¿verdad? Sí, el 1.7. Y el otro que ya se tenía era el del 2.0. Sí. Entonces, el 2.0 y 1.1.1.1.2, ¿no? Y el 1.1.1.2. Sí, entonces va ganando también ahí. Esta es la mejor, ¿no? Entonces, ya lo notaste, PDF. PDF 78-1054. Ahora vamos sobre la última Que vendría siendo esta distancia Damos un clic Vemos el número que marcó acá 4.96 4.96 97.2 97.2 Entonces es 4.96 97.2 Inverso Según esto sí salió perfecto 2.012 Y vamos acá Y aquí hay un 2.09 2.012 Es bueno este Es bueno porque son centésimos 220 2.0 Siempre Cuando estés hablando En una conferencia Por ejemplo En un congreso Ya se estira Tiene un índice Los congresistas Estos son flojos Como les decía Ahorita Que ya Si no es ahora Si Ustedes me van a editar En donde ando aquí Ya va a quedar una figura La del pay En esta La propiedad de copiar este Y luego Lo creamos Como Este es Dos Dos quedan Debajo Ah pero no era este Es otro ¿Verdad? No Este último Es aquí En esta parte En el centro Se va a tener que copiar de nuevo la figura Si Se va a tener que copiar de nuevo la figura Este Y ponerle los tres Entonces agarramos este Lo borramos Y agarramos este Y agarramos este Edición Copiar Powerpoint Pegar Luego los recortes Clic derecho Reportar Que parezca mas o menos un cuadradicho Para cuando se haga Así a ojo Debo un cubero Que Se vea como Un cuadradito Y luego cuando Se estire Pues que ya queda Un cuadrado Muy bien Ahora Ampliamos aquí Y podemos ponerle Lo que habíamos dicho Insertar Texto El de aquí Me decían que eran Dos que Dos cero cero Frentesis Este ¿Cómo le hago para De una vez Cambiarme El color Aquí Enseguida La otra Aquí Ya está ahí Bueno Dos Dos cero cero Doscientos Como dijimos Que actualmente Ya se usa Ponerlo Y ahora Este O cero cero O ciento Copiar Ese es el doscientos Ahora pegamos Que nos Esta es la De abajo O El de Que no era Doscientos Veintidós Y El Dos Doscientos Primero Doscientos Luego el Uno Un Uno ¿Ese es el 1-1-1? El segundo que medimos. ¿Ese es el 1-1-1? Sí, ese. Suéltalo, piquele afuera y luego adentro a ver si te deja. Doble clic, no, pero... Afuera y doble así adentro. Un poco como textos, no como... Imagen. ¿A poco? Bueno, ¿cómo es el texto? Si se escribió aquí. Si se escribió aquí. ¿Cómo lo borro bien? Lo vuelvo a poner. ¿Ese que está aquí, cuál es ese? El primero. Está bien el primer. ¿2-0-0? Si. ¿Y el tercero? ¿Verdad? Es que los pegué como imágenes todos los... Ajá. 220. ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, el pegarlo. Ok. A ver, es otro texto. ¿Verdad? Y pegarlo. ¿Esto? Es... ¿Esto? Ok. Es cierto. Ahora este, ¿qué valor es ese? Espérame, como te decía, ¿era 1-1-1 o...? 1-1-1-1. Era 1-1-1. El primero que mediste, era 2-0-0, que era el del medio. Sí. Luego, se midió el de arriba, ¿no? Sí. Entonces, el 1-1-1. Y el otro era... 2-2-0. 2-0. 2-2-0. 2-2-0. Ok. Y ahora vamos a llevarlo... Vamos a ponerle esto... Este grosor estará bien? O necesitamos ponerle otra raya arriba? A ver que está bien. Está bien por el color azulito. Hay que poner PDF ahí mismo, ¿no? Ajá. No, te lo editamos. ¿Será bueno ahí mismo? Pues... Yo digo... Este... Ajá. Yo los escribí ahí. ¿Qué se ve? Porque... Pues ya... Queda completo todo el asunto ahí, bueno. Ajá. ¿Aquí abajo o...? Allá a la izquierda, por ejemplo. Arriba a la izquierda. ¿Aquí? Sí, porque todo está a la derecha. Ajá. Entonces... Eh... Díctale el PDF, ¿no? Ajá. Ahorita que... Que diga... ¿Cuál es este? ¿Aquí? Sí. Hay que borrar eso. PDF... ¿Pero no es el símbolo del número, no? Pero... No lo poníamos. No, no había que ponerlo. No. 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 ¿Qué pasó? Dale CTRL-Z. ¿Qué es el espacio? 68. ¿Dios? 10.54. ¿Listo? ¿Así? Sí. Muy bien. Entonces, este que está aquí, lo voy a juntar un poquito más al otro. Y ya con esta queda lista una. Ajá. Claro, si se necesita se puede desagrupar. Sí. Y luego vamos a copiarla y a ponerla en blanco. como imagen aquí. Entonces, ya no se desagrupa ni nada de esto. Ajá. Entonces, esta sustituye la del pay. Ajá. Bueno.